Bueno, se me ha acordado el último vídeo cuando quería dar respuestas a todas las preguntas, entonces voy a grabar la segunda parte. Ojalá no se me corte. ¿En cuánto tiempo has visto que un extranjero viviendo allí domina el polaco? He escuchado que es idioma tan difícil que incluso para alguien nacido en Polonia le tomaba hace los 17 años aprenderlo con perfección. Aquí en México un niño de 5 años es fluido hablando español. Bueno, 17 años, cada gente comete muchísimos errores, pues no sé. Pero sí, polaco es una de las lenguas más difíciles del mundo, pero conozco personas que después de 9 meses estudiando en Polonia, un amigo mío de Angola, después de 9 meses estudiando polaco, solo polaco y enfocándose en polaco, podía después de un año de este día aquí, podía estudiar, puede estudiar algo con ciencia en polaco. Entonces, para mí es súper, súper bien. Entonces, si quieres aprender polaco, si tienes muchísima motivación, porque la motivación es súper importante, pues es más fácil para ti, ¿no? México es un país reconocido y lo acepto, que solemos tratar mejor al extranjero que al propio mexicano, mientras que en otros países es todo lo contrario. ¿Cómo es el trato hacia el extranjero a Polonia? Por ejemplo, en Cracovia, Cracovia es llena de los extranjeros, entonces no tenemos problema con intolerancia y no sé qué. Pero hay ciudades donde hay más intolerancia a los extranjeros. No sé cómo, por ejemplo, en mi ciudad veo que es bastante raro ver un extranjero, pero no lo sé. Pero cómo lo tratamos, por ejemplo, yo y mi familia, como lo pueden ver en varios vídeos con mi amiga mexicana, Vianney, que me, bueno, hicimos un par de entrevistas, entonces pueden ver cómo trató mi familia a las mexicanas, entonces las tratamos súper bien, somos muy abiertos y estamos muy contentos de que alguien de extranjero podría ver Polonia y podría llegar a mi casa también. Y no sé, entonces cuando somos hospitaleros, hospitaleros, no sé cómo decirlo en español, pero por ejemplo, cuando vengan a mi casa, se lo quejaba muchísimo, Vianney de eso. Todos los días muchísima comida, muchísima comida y muchísima té, té de todos los sabores que tenemos. Entonces, cuando vengan a mi casa, entonces muchísima comida hecha por mi mami y por mí también. O sea, también cocinar, bueno, la comida típica polaca, o sea, muchísimo bien, muy bien. ¿Qué moda son nuevas costumbres en Polonia en vistas de mal gusto? Por ejemplo, en México es de mal gusto poner luces azules de neón en tu auto para intentar hacerlo, para ser fast and furious. Ja, ja, ja. En Polonia, de mal gusto, no sé si lo tenían en sus países, pero en Polonia toda la gente dentro de coche, dentro de carro, ponía un perrito, un cachito, un cachito, no sé, un perrito, que movía la cabeza así. Esto fue hace 15 años, pensé, en este momento toda la gente se burla de eso porque es muy cursi y ninguna gente lo tiene en su carro. Y de mal gusto, por ejemplo, si llevas camisa rosa y no eres mariquí, entonces toda la gente piensa que si llevas, si tienes la camisa rosa, entonces toda la gente te dice que eres mariquí. Entonces hay que tener un cuidado, ojo, ¿no? ¿Qué plato de su país es el que más a menudo se consume? Por ejemplo, nosotros sabemos que los burritos son internacionalmente conocidos como mexicanos, pero yo jamás he comido uno. Bueno, toda la gente, si respondemos a las preguntas de México, casi toda la gente come tortilla de México y casi ninguna de la gente sabe diferenciar la tortilla de México y tortilla de España. Entonces eso es un problema para la gente y más a menudo que se consume. Bueno, en general comemos muchísima carne, unas costeletas de carne con papas, o sea, con patatas. ¿Qué más? Por ejemplo, yo como la mujer de papá también comemos como lo tuvieron en, como lo tenían en el video pasado, la sopa, que se come también el plato. O sea, dentro tiene la sopa y al alrededor y todo eso es lleno de barra de pan, pero sin miga. También pienso que voy a hacer una entrada en mi blog para que vean todo eso, pero, ¿qué comemos? Lo comemos, por ejemplo, morcilla. En mi región, soy de norte de Polonia, cerca de la frontera con Lituania, entonces comemos muchísimas papas, muchísimas patatas, muchísimo arrenque. Los mexicanos pienso que no saben qué es arrenque, pues tienen que verlo en diccionario porque cuando le conté a mis amigas, a Vianney y a Cristina que es arrenque, ellas sabían un poco qué significaba eso, pero están muy sorprendidas. Y bueno, y también comemos muchísimos huevos, pero para mí la comida más típica son pierogi, empanadas, pero la manera diferente de las empanadas de, por ejemplo, Argentina, y goomki, o sea, palomitas, como yo le traducí, y mujer de papa. Me gustan los lugares turísticos con paisajes, ríos, montañas. ¿Qué opciones de este tipo hay cerca de las ciudades más importantes de Polonia? Cerca de Cracovia, o sea, a la sur de Polonia, tenemos muchísimas montañas, fronteras con República Checa, con Eslovaquia, el río, Vistula, que llega de sur a norte de Polonia, lo pueden ver en mapa. Nuestro paisaje es bastante raro, podemos decir, porque si quieres ir al mar, no puedes ver las montañas, ¿no? porque tenemos mar, llanura, un poquitas montañas, valles, o algo así, después montañas, y súper grandes, montañas súper grandes. Entonces, pero es más recomendable el sur de Polonia y también el noreste de Polonia, donde hay muchísimos lagos, donde yo vivo, y ahí la gente se enfoca muchísimo a los peces de los lagos. Entonces, yo, por ejemplo, adoro a todos los peces que tengo y los extraño mucho, los extraño mucho cuando estoy en Cracovia y no puedo comer ningún pescado más o menos frito o sin usar congelador. Entonces, es un problema para mí, pero ya. ¿Qué ciudad es mejor para vivir, Varsovia o Cracovia? Siempre hay lucha entre Varsovia y Cracovia, como por ejemplo Barcelona y Madrid. Es la misma situación entre dos ciudades. Varsovia es la capital de Polonia, pero no muchísima gente quiere vivir en Varsovia, prefieren Cracovia. Cracovia es la ciudad de los estudiantes, entonces es más recomendable ir a Cracovia, pero hay que tener cuidado que en Cracovia hay muchísimos smog que es causado por la contaminación y todo eso, pero para ver y visitar es más recomendable en mi opinión subjetiva, claro, en Cracovia porque tienen muy cerca la ciudad donde nació el Papa Juan Pablo II, también tienen Auschwitz, también tienen el minero South Main, también tienen otros países por ejemplo Chequia, Eslovaquia, muy cerquita de aquí. Entonces, en mi opinión más vale la pena ver Cracovia, pero Varsovia como la capital actual de Polonia también vale la pena ver, porque Cracovia fue la segunda capital de Polonia antes, pasada y ahora Varsovia es nuestra tercera la última pienso capital de Polonia. En México el animal callejero que se ven con más frecuencia en la calle es el perro. Hay lugares con conejos, cangrejos, lagartijas, etc. ¿Qué animal es mal visto caminando libremente en la calle? En Polonia es muy normal que pasan por calle los perritos, los gatos y no sé, pero y eso es todo, no tenemos ni lagartijas, solo en en unas tiendas si un desesperado quiere comprar una lagartija o una víbora o no sé qué. Pero nada es mal visto caminando en la calle pero si hace caca entonces es mal visto. ¿Cuál podría ser un salario mensual aceptable para una familia pequeña? Esa es pregunta bastante interesante pero es difícil de responder. El salario mensual depende de la ciudad donde vives. Si vives en la capital por ejemplo en Varsovia es muy costoso vivir entonces pienso que 300 złoty o sea hay que contarlo 600 euros 700 euros más o menos depende de qué edad tiene su hijo o hija y por ejemplo para una familia pequeña o sea en Viauist o en Cracovia pienso que 200 złoty o menos es difícil para mí decirlo porque yo soy estudiante y en este momento no me interesa pensar en mi familia o sea mi marido mis hijos entonces para mí como tal es suficiente para vivir sola en casa abogar un piso pienso que 700 złoty o sea menos de 200 euros para mí de comida vivir vivir en mi casa y pagar todos los todas las cosas la renda y todo eso en México es bastante común comer común el home based job sobre todo por las noches donde la gente sale justo afuera de sus casas para ofrecer comida que serías pambasos pambasos no sé qué es eso puede vivir en Polonia no solo de vez en cuando la gente puede comer ovajanek y también puede comer el queso que se llama ocipek el queso de la oveja o de la cabra no me acuerdo bien pero sobre todo por las noches no sobre todo por las noches muchísima la gente quiere beber entonces no tenemos ni tapas ni todo eso toda la gente va al subway a McDonald's KFC o algunos restaurantes para beber vino pivo o sea cerveza y pivo es cerveza para beber cerveza vino bueno existen impuestos raros en México porque impuestos anualmente por tener casa y carro incluso pagas impuestos para que revisen tu carro cada 6 meses y comprobar que no contamina impuestos raros en Polonia en este momento no lo sé pero tengo que averiguarlo pienso que tan raros no la pregunta siguiente ¿por qué crees que en Polonia la gente no está contenta no chifla no canta en la calle porque toda la gente ve que somos bastante pesimistas no gozamos no disfrutamos de nada como por ejemplo los mexicanos que se abrazan muchísimo que se besan recién de conocer una persona para mí es bastante un choque cultural yo soy más o menos tímida entonces cuando la persona es súper abierta que se divierte pero no hay bueno yo digo los estereotipos pero hay son reglas que yo le he notado pero también no toda la gente es tímida es muy tranquila y todo eso hay muchísima gente que después pero después de beber tiene como decirlo en portugués coraje para charlar como platicar con toda la gente gesticula muchísimo no pero si canta en la calle significa que es bastante que está bastante borracho y que si no estamos contentos bueno lo pueden ver en tranvío que toda la gente está así la cara más o menos así pues pienso que no significa que estamos contentos de nada pero sobre todo pienso que es por el tiempo sobre todo el invierno cuando el día dura siete o ocho horas entonces ninguna gente está contenta ¿conocen a Pedro Infante Luis Miguel Juan Gabriel o Maná bueno Maná lo conozco Pedro Infante pienso que también Pedro Infante o Luis Miguel uno de ellos fue el marido de María no me acuerdo bien pero en Polonia no se conoce ninguno de estos lo siento mucho pero no en Polonia sobre México ¿qué sabemos de México? sabemos que existen tapas y tortillas de tortilla mexicana y ¿qué más sabemos? tequila sin gusano porque la gente en Polonia no sabe cómo es posible tirar dentro de tequila un gusanito ¿qué más sabemos? los mariachis también poca gente sabe algo de Frida Kahlo algo de Machu Picchu pero la gente no se asegura y ya las calles en Polonia son limpias es decir que a los polacos no les gusta tirar basura en la calle por ejemplo en mi ciudad donde yo vivo ahora es bastante contaminada por toda la gente y eso no me gusta que la gente sí